GH Reba Lucian, Pilar explota tras hablar con Laura, me quiero ir. Laura ha regresado a GH Reba Lucian con la clara intención de saldar sus cuentas pendientes con el pasado. La sevillana ha mantenido conversaciones privadas con casi todos sus compañeros para intentar aclarar los asuntos que les han desunido en su paso por la casa. Pero su última charla con Pilar ha dejado a la aragonesa destrozada. Tanto es así que ha expresado su deseo de marcharse del programa. La expulsada estaba molesta con Pilar por haber especulado acerca de su transexualidad y así se lo ha hecho saber recientemente. Sin embargo, la mañica ha negado que haya hablado sobre ese tema en ningún momento, yo de tu tema jamás diré algo, porque en la vida me metería con el físico de una persona. A mí, cuando me lo contaron, fui la primera que se quedó callada. La sevillana le ha desmentido y le ha recordado que sí habló sobre ese tema. Pero, a pesar de sus palabras, la chica ha continuado en sus trece negando la mayor. No obstante, aquel no es el único tema que ha enfrentado a ambas concursantes. Pilar ha tachado siempre a Laura de falsa e hipócrita, pero Laura ha recordado a su compañera que en algunas ocasiones ha seguido criticándola después de aclarar las cosas, «Eres lo mismo que dices que soy yo». Por su parte, Pilar se ha limitado a reconocer que ella es así para, finalmente, pedir disculpas a Laura por haber hablado sobre su transexualidad. A ese respecto, la sevillana no ha dudado en aceptar sus disculpas, pero las demás cuentas pendientes entre las dos han quedado sin aclarar. Minutos más tarde, Pilar se ha refugiado en Christian para consolarse, ya que según ella Laura ha entrado con información del exterior y la ha dejado destrozada, «Me quiero ir». «Yo en la vida me he metido con alguien por algo así». Por su parte, Laura tiene muy claro que no ha hecho nada malo, y que solo ha mantenido conversaciones sobre su concurso y no sobre el exterior. Gracias por ver el video.